Hola ¿Te parece si platicamos un ratito mientras peinamos tu peluca para que te la pongas con tu disfraz? Perfecto Perfecto Platícame como estuvo tu día Tuviste un buen día ¿Cuál fue tu parte favorita del día? Tal vez, aunque hayas tenido un día muy tranquilo No sé, a lo mejor te gustó la comida de hoy O te gustó el clima ¿Viste alguien especial el día de hoy? Si te escucho, cuéntame Si te escucho, cuéntame ¿Cuál fue tu parte? ¿Cuál fue tu parte? ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? Piénsalo, pero no te vuelvas No te vuelvas a enojar Porque hay gente que se enoja cuando se vuelve a acordar de algo feo Intenta no enojar Intenta no enojarte, nada más platícame, desahógate Júpen como estos puY El cócador creo que el de ustedes es un peludo Afinó Víjinko Ya enojar no te preocupes oye, ¿y a quien viste hoy de especial? que aunque sea por un minuto te haya dado un poquito de felicidad, una sonrisa tal vez tu hermano, tu hermana, tus papás, alguien que trabaje contigo o tu jefe vamos a hidratar un poquito un poquito aquí para que sea más fácil cepillar y platícame en que trabajas que interesante y te gusta tu trabajo es muy bonito hacer lo que disfrutas disfrutar lo que haces, ir a trabajar con ganas con ganas con ganas con ganas con ganas con ganas bien y platícame que vas a hacer mañana que vas a hacer mañana para disfrutar tu día planeaste hacer algo por ti? bueno si no has planeado nada todavía es tiempo podrías a lo mejor ir a ver una película que te guste o verla en casa o jugar cartas con alguien o tú solito o tal vez puedas jugar algo en tu celular que puedas jugar algo en tu celular o hablarle a algún amigo que hace mucho tiempo no le hablas o preguntarle como está platicar con él que ahora con la pandemia quizás no hemos visto mucha gente y creemos que porque los tenemos a la mano en un mensaje estamos en contacto con ellos pero en realidad no es así es preferible hablarle a tu amigo, a tu amiga a tu familia pregúntale directamente como está o tal vez si tú le quieres platicar algo a alguien es momento planealo para mañana a tu familia no puedes dar un asiento a tu familia y fúntale a tu familia No, no, no. Voy para el otro lado. Bueno, primero. Vamos a humectar aquí un poquito. Bien. A ver si voy al otro lado. Bien. 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 Mis vecinos están haciendo un poco de ruido. Bien. 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 Tienes muchos vecinos cerca. Bueno, los vecinos. Estos. Hasta cierta manera pueden ser hasta acompañados. Cuando te llevas bien con ellos y en algún momento estas solito. Puedes ir a visitarlos. Vamos a pedirles una tacita de té. Y platicar. Porullo. Bien. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a sujetar esta por aquí Y vamos a hacer una trencita aquí ¿Dónde está mi cepillo? Oye, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito o chiquita? Supongo tu mamá, ¿Disfrutabas? Me gustaba, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito? Me gustaba tener el cabello cortito Porque ella lo cortito, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito? Pero voy a intentar, pero voy a intentar, pero voy a intentar... Pero voy a intentar... ¿Tú como tenías chiquito? ¿Tú como tenías chiquito? Y con los tiempos, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito? Y con los tiempos, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito? Y con los tiempos, ¿Disfrutabas que te peinaran cuando eras chiquito? ¿Disfrutabas que te peinaran cuando hubieces a la chiquita? ¿Disfrutabas que te pe slogan? Vale, hijo de Dios. Ahora dije que te pecan cuestiones a dos oto pueden ir de環 Para el suelo, me fireme que te todos están las chiquitas y las chiquitas y ahora, la trencita de este lado vamos a ver y platícame, ¿tienes muchas fotos de cuando eras chiquita o chiquita? ¿sí? ¿cuál es tu foto de la que más te acuerdas? ¿o que más te gusta? que bonitas las fotos antes se usaba más tenerlas impresas, ¿verdad? y ahora, pues ya todo el mundo las tiene en su celular o en su computadora ya no es tan común traerlas digo, tenerlas en un álbum pero si eres más o menos de mi edad todavía tienes álbumes esa podría ser una actividad para mañana si no has planeado nada para ti virtual, tus álbumes de fotos de cuando eras chiquita recordar esos momentos con tu familia bueno, esta trencita ya no me quedó tan bonita como la otra pero el intentos es eso listo 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 Gracias por venir a platicar conmigo Espero que regreses pronto Bye bye ¡Suscríbete al canal!